Cuando un bardo va lleno de emoción, junto a Geralde Rivia, entona esta canción. El lobo se enfrentó al diablo de plata, los elfos mostraron una rebelión clara. Vinieron a por mí, con determinación, adiós a laudia, mi dentición. Los cuernos trocearán nuestra carne así, el brujo gritaba, vas a gemir. Lanza al brujo monedas, oh vallo mulento, oh vallo mulento. Lanza al brujo monedas, oh vallo mulento. Del mundo en el confín, los cuernos retó, con golpes y palos, él se derrumbó. Siempre confió en los elfos que encontró, allí en la cima, él lo comprobó, él ayer borró. Más no le juzguéis, el humano es amigo, donad todo a él. Lanza al brujo monedas, oh vallo mulento. Lanza al brujo mulento, oh vallo mulento. Lanza al brujo monedas, 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 oh vallo mulento. Amén.